Con el objetivo de fortalecer y fomentar acciones de prevención de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad entre la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social inició este 28 de octubre las Ferias de la Salud. El delegado del IMSS en Tlaxcala, Julio Gutiérrez Méndez, llamó a los tlaxcaltecas a priorizar el cuidado de su salud. Pero el IMSS hoy les invita a la Feria de la Salud. Hagamos esta doble feria, la Feria de Tlaxcala y la Feria de la Salud en el IMSS. Aprovechemos estos días de ferias de Tlaxcala y de la Salud que hace el Seguro Social. Les invito para que nos sigamos cuidando, para que protejamos nuestra alimentación saludable. Si nos empezamos a cuidar tendremos un Tlaxcala más sano, tendremos un México más sano. Así que les invito a que disfrutemos de esta feria. En su oportunidad, el coordinador de prevención y atención a la salud del IMSS, Fernando Moncada Jiménez, expuso que factores como la obesidad detonan diversas enfermedades, entre ellas hipertensión, arritmia, deficiencia crónica, entre otras. De ahí la importancia de prevenir. Somos de los países con las tasas más altas de enfermedades no contagiosas, es decir, las enfermedades crónicas, principalmente diabetes, hipertensión y la madre reina de todas, que es la obesidad, que es de donde se van a desprender prácticamente todas las enfermedades crónicas. Está comprobado que la persona que tiene obesidad grado 1 o grado 2 va a tener un 45-50% de contraer diabetes y hipertensión. Y después de ahí se vienen las otras enfermedades concomitantes como son la insuficiencia renal, la retinopatía diabética, la insuficiencia venosa, XXXX. Moncada Jiménez hizo hincapié en que los derechohabientes deben realizar un chequeo anual como parte fundamental de su rutina de cuidado de la salud. Las ferias de la salud se realizarán todos los fines de semana hasta que concluya el presente año con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención entre la población y derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.